De nueva cuenta, jóvenes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez encabezaron una protesta pacífica en el centro de Morelia. El punto de reunión es la acera frente a Palacio de Gobierno, desde donde manifiestan su apoyo a estudiantes del estado de Tlaxcala. La finalidad es solidarizarse con alumnos de aquella entidad y exigir en conjunto que el gobierno de aquella entidad cumpla con los compromisos de apoyo financiero y destinarlo a albergues estudiantiles. En febrero pasado, el líder de este grupo en Michoacán, Iber Espinosa, aseveró que ya han enviado a las autoridades estatales un pliego petitorio con la intención de que este sea atendido y resuelto. Las demandas se centran en equipamiento a casas del estudiante luego de una protesta que logró que se destinara recurso para esto, apoyo para material didáctico, energía eléctrica y evitar que uno de esos albergues pierda el registro que se alcanzó. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.